¿Cómo la conseguimos? Preparando el pie, ¿vale? Se hace subiendo un poco la punta y haciendo rebote contra el suelo. Os lo voy a explicar un minuto. A ver, imaginaos, ¿vale? Cosas que tenemos que tener en cuenta. Yo la quiero pegar un poquito a ella, pobrecilla, ha pasado mala hoy. ¿Cómo la haría más daño? Vale, si yo a ella la doy así, con dos dedos, no sé, no te voy a hacer daño en ningún momento. Si la doy así con dos dedos, poco daño la hago. Si utilizo todos los dedos y toda la mano, le haré más daño, ¿no? En el suelo, es al que queremos hacer daño de verdad. Si vamos con la puntita, ¿qué hacemos? Nada. Aparte de hacernos agujetas o hacernos periostitis o tendinitis en la pierna, ¿vale? Entonces utilizamos todo el pie enterito, todo el pie enterito, ¿vale? Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta. Si yo hago así, aunque sea con toda la mano, no hago nada. Pero si cojo carrerilla, ¡pah! ¿Vale? La voy a hacer más daño, ¿no? ¿Vale? Pues igual, si preparo los pies desde arriba, podré rebotar más fuerte. ¿Vale? Y tercera cosa. Si además de hacer todo eso, de coger nuestra carrerilla, darla con la mano, termino hasta el final, más fuerte, ¿no? Pues aquí igual. Cada apoyo que hagamos, ¡pum! Termino hasta el final. ¿Vale? Otra cosa. El pie, como hemos dicho que tenía aquí, recto. Pues siempre que hagamos esto, salvo que se os diga lo contrario, que a lo mejor hacemos algún ejercicio de coordinación que os pida otra cosa, pero normalmente la posición correcta es el pie siempre hacia adelante. ¿Vale? Vamos a ir haciendo algunos ejercicios ahora. De botes de tobillo. Y tenemos que pensar en todo eso. ¿Vale? Y recordaros lo primero que os he dicho. ¿Os acordáis? Es lo primero que os he dicho. Tronco recto. Vale. Tronco recto siempre. Si no va recto y tenemos aquí el culo, no aprovechamos. Tenemos que transmitir la fuerza que utilizamos al suelo. ¿Vale? El objetivo no es que el suelo le hagamos agujeros. ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Claro, impulsarnos y saltar nosotros lo más posible. ¿Vale? El objetivo es que el suelo nos revierta a nosotros todo lo que le hacemos a él. ¿Vale? Entonces, si vamos aquí, la fuerza que empleamos en el suelo se parte por la rodilla o por la cadena. ¿Vale? Pues eso, sobre eso vamos pensando. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer solamente un poquito. ¿Vale? No vamos a hacer hasta allí. Hacemos como hasta la mitad. Tal vez se mojó en rojo, cuando se ponga en verde. Simplemente vamos a ir hasta ahí, hasta un poquito, hacemos como 15 saltitos con los pies juntos. Juntos, cuando yo digo juntos, perdonad, no es juntos de pegados, sino a la vez. ¿Vale? Y nos movemos hacia adelante. A ver, pensad en lo que os he dicho del otro. Bueno, no va mal. A ver los pies. No veo que suban. Acaba. Un, dos. Eso. Bueno, bueno. Ya va mejor. Cogemos carrerilla, ¿os acordáis? No lo veo. En esta parte de las chicas no lo veo. Vale, paramos, paramos. Paramos, paramos. ¿Vale? Paramos, paramos. Paramos, paramos.